Hola, mi nombre es Benjamín Silva, soy académico e investigador de la Universidad Tecnológica Metropolitana vinculado a la carrera de trabajo social. Además, tengo el gusto de compilar la colección de Historia Social de la Educación Chilena que desde el 2015 anualmente Ediciones UTEM publica. Este año sacaremos el tomo 6. La colección de Historia Social de la Educación Chilena pretende rescatar el pasado de los sujetos subalternos que han participado y se han vinculado con el sistema educativo, con un particular foco en rescatar, valorar y visualizar el aporte de pueblos originarios, mujeres y movimientos feministas y demandas regionales. Por eso te invitamos a vincularte con esta colección, leer los textos y poder ser parte de este importante esfuerzo editorial.